El señor diputado federal es candidato por el segundo distrito, la coalición es PRD-PT-Movimiento Progresista. Tomás Brito, buenos días. Movimiento Ciudadanos es el nombre oficial, lo que antes era Convergencia, y la coalición es Movimiento Progresista. Pues antes que nada, agradecer este espacio, como siempre, muy generoso para dirigirnos al auditorio, a los militantes, simpatizantes, al pueblo en general, tanto de Cárdenas como de Guimanguillo. Y ahora en función de las propuestas. Así es, pero yo más bien lo que ando proponiendo es, no ando promoviendo a Tomás Ritolar para ser diputado federal. Yo realmente lo que ando promoviendo es el cambio que debe de haber en este país con Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que ando haciendo. Soy convencido de que si el único que representa realmente un cambio de los aspirantes a la presidencia de la República, es precisamente nuestro paisano. Porque debemos de recordar que en el año 2000 hubo un cambio, pero fue un cambio de partido nada más, de siglas. El PAN por el PRI, pero el mismo sistema de gobierno imperante durante 30 años es el que ha continuado. No ha habido ningún cambio. Es el famoso programa neoliberal que implementó Miguel de la Madrid, lo continuó Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cerillo, Vicente Fock y actualmente Felipe Calderón. Y es, en unas palabras, lo que este sistema de gobierno que ordenó el Fondo Monetario Internacional, pues se reduce a hacer más ricos a los ricos, más pobres a los pobres. Y un ejemplo claro de ello es de que en estos 30 años de gobierno neoliberal, México ha producido menos ricos, pero más ricos, y más pobres y más pobres en este país. Tenemos el claro ejemplo de que en México, habiendo tanta pobreza, tenemos al hombre más rico del mundo. El hombre más rico del mundo no está en Estados Unidos, que es un país rico. No está en Japón, no está en China, no está en Alemania, no está en Francia, no está en España. Países sumamente más desarrollados que México. Resulta que el hombre más rico del mundo está en México. Y esto es producto precisamente de ese sistema de gobierno. Y si nosotros y los mexicanos y los tabasqueños no nos fijamos en ello, no hacemos reflexión profunda de que el cambio debe darse ya, pero desde sus orígenes, un nuevo sistema de gobierno, pues no sabemos qué va a pasar en este país. La verdad creo que el pueblo de México tiene una de las últimas oportunidades para hacer el cambio por las vías pacíficas, por las vías del voto, por la vía de la credencial del elector. Andrés Manuel López Obrador es un hombre, lo ha demostrado, en el Distrito Federal gobernó bien. Podemos decir que en este momento la bandera principal de López Obrador es la seguridad. El Distrito Federal en este momento está convertido en uno de los estados, o el estado más seguro del país, cuando antes de la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas en el 97, era uno de los estados más inseguros de este país. Y eso fue porque Andrés Manuel empezó a atacar el mal desde su raíz. No con la política que implementó el gobierno federal de sacar al ejército a las calles, supuestamente para combatir la violencia organizada, de andar disparando las armas, sino de otra manera. Esa política de Felipe Calderón, más de 60 mil muertos, cifras oficiales, cifras extraoficiales, más de 100 mil, y muchos inocentes, cuántos miles de inocentes se han ido en esa política equivocada de Felipe Calderón. Y Andrés Manuel lo que hizo en el Distrito Federal es darle empleo a la gente, darle estudio a los estudiantes. Debemos recordar que fundó 16 preparatorias públicas, una por cada delegación política. Fundó desde los años 70, no se fundaba otra universidad pública en el Distrito Federal, aparte de la UNAM, del Politécnico, la Metropolitana, pues él fundó otra, la Universidad de la Ciudad de México. Y muchos apoyos, por ejemplo, a todos los estudiantes de preparatoria, sus mil pesos mensuales que se les da. Y ese es el sistema, ese es el programa que también él pudiera llevar a cabo a nivel nacional, su beca mensual a los estudiantes de preparatoria. El programa de los adultos mayores que fue sumamente criticado cuando lo implementó, poco tiempo después lo llevó a cabo el PAN, el gobierno panista. Y ahorita también, nada más que no a nivel general, sino porcentajes mínimos, pues Andrés Manuel piensa llevarlo a todos los adultos mayores, darles sus apoyos para que se sientan útiles, no nada más regalarles el dinero, sino darles algún tipo de trabajo que ellos pudieran desarrollar. Entonces, son programas, el de la seguridad, que pudiéramos decir que es la bandera principal en este momento de Andrés Manuel López Obrador, este país sumido en la violencia, sumido en baños de sangre. Y eso es lo que yo vengo promoviendo en el municipio de Cárdenas, en el municipio de Huimanguillo, que más que llegar a la Diputación Federal, él siempre nos ha dicho de qué sirve tener una presidencia municipal, ser diputado local, diputado federal, si al final de cuentas sigue rigiendo el mismo sistema político, el mismo sistema de gobierno, las mismas prácticas. Entonces, necesitamos la presidencia de la República para hacer los cambios profundos en este país. Eso es lo que yo vengo predicando, lo que yo vengo diciendo en las reuniones que tengo, en los recorridos, y tengo confianza de que el pueblo de Tabasco le va a dar el respaldo a Andrés Manuel López Obrador, porque el sureste necesita desarrollarse. Me pregunta la gente, ¿por qué el centro, el norte del país están más desarrollados que el sur sureste? Pues precisamente porque los presidentes de la República se han surgido de por allá. Entonces, es necesario que surja un presidente del sureste de la República para que Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, el desarrollo sea y las inversiones lleguen de manera muy especial a estas regiones del país. Son las 9 con 17. Estamos platicando con Tomás Brito. Ahorita que le escuchaban, vamos, queda claro que es un voto incondicional el de Tomás Brito. Pero si llega a la Cámara de Diputados Federal para el proyecto de López Obrador, si se consolida, si se consuma, eso queda claro. Ahora, ¿vale la pena hacer el énfasis, decía Tomás Brito, que el cambio debe de venir desde la presidencia de la República, pero no es entonces el Congreso de la Unión con las mayorías que lo integran ahí, el verdadero fiel de la balanza? Se ha demostrado, Hugo, de que en las legislaturas pasadas han habido mayorías, tanto conformados, el PAN, o el PRI, o el PRD, y no se han hecho los cambios profundos en este país, porque prácticamente... Pero Calderón ha tenido un Congreso a fin, se lo hubiera tenido igual. Sí, pero de nada sirve. Hace rato, y vuelvo a redundar, o sea, se hacen casi todos los candidatos, a lo mejor incluyéndome yo, casi todos los candidatos a diputados federales, locales, todos vienen y proponen que van a crear esta ley, la otra ley, y como si fuera un maratón de competencia para ver quién hace más ley. Sí, es cierto, el trabajo de legislador es legislar, pero yo siempre he dicho que antes que legislar hay que cumplir lo que ya está, las leyes, la constitución, las leyes reglamentarias que hay, ya están, hay que cumplirlas. Sí, eso es lo que, primero lo que hay que hacer, no estar inventando o creando cada rato leyes que al final de cuentas ni se crean, o creando puntos de acuerdo que es lo que mucho se le da a los legisladores. Al final de cuentas, tantas leyes que hay aprobadas, y no hay presupuesto para eso. O sea, no les dan los presupuestos para llevar a cabo esa ley, esa modificación. Entonces, yo en ese sentido, yo voy a que se cumpla lo que ya está establecido. Esa es mi propuesta de que las leyes que ya están, voy a exigir que se cumplan. La educación, principalmente, la educación dice que laica es gratuita. De gratuita, pues no tiene nada. O sea, hay en otros países donde su constitución no dice que es gratuita, y si es gratuita, de verdad. Y acá la constitución dice que es gratuita, y resulta que no es gratuita porque desde la primaria, secundaria, primaria, secundaria y todo, los padres de familia gastan mucho dinero en la educación de sus hijos. Entonces, en ese sentido, sí es ciertamente desde el Congreso podemos dar esos cambios, pero se ha demostrado que hasta ahorita no. No, hubo una legislatura de que la mayoría estaba en la oposición y no se pudieron hacer los cambios. Pero una de las cosas que quizás yo me ponga ya a hacer es la cuestión de los salarios. Tabasco, en esto de las reclasificaciones que hacen, está en la zona C, y uno de los salarios más bajos cuando Tabasco es un estado sumamente caro. Y el contraste, siento que el Distrito Federal, porque bueno, viví mucho tiempo por allá, es más barato, es más barato la vida, y resulta que los salarios están más elevados que están clasificados en la zona A. ¿Y cuál es la idea? Ahí la idea, Hugo, es de que tratar, a lo mejor me pase los tres años, porque estoy convencido de ganar, a lo mejor me pase los tres años en hacer lo que se tenga que hacer para que Tabasco no solamente tenga ese salario de 59, el salario mínimo es 59, 80, sino que sea más y que sea en zona A, pase de zona C a zona A. Que no es mucha la diferencia, quiero decirte, el de zona A es 62, 30 más o menos. Tres, cuatro pesos. Así es, y el de zona B es 60, algo así, 60, 50. Pero me quiero meter quizás en eso, la que no solo, digo, con 60 pesos no vive una familia, sino que el salario mínimo sea mucho más. Y bueno, ahí nos vamos a meter, yo soy una gente que cuando me meto y decido hacer una cosa, la vamos, la hacemos, como en muchas ocasiones que hicimos como presidente municipal, que fue en muchas ocasiones, fueron gestiones ante el gobierno estatal, ante el gobierno federal. Entonces, en ese sentido, esa es la postura mía de que en el 2000 hubo cambio. Pan, por el PRI. Pero siguió la misma cosa. Fue la misma gata, nada más que revolcadita. Y este, el Felipe Calderón continuó lo mismo. Ya no ha habido cambio en este país, sigue siendo lo mismo. Este, cómo vamos a llevar a cabo esto. Yo siento que atacando el mal desde las raíces, Andrés Manuel ya saben que en la cuestión de empleo ha propuesto crear siete millones de empleos en este país. Ha sido muy criticado en ese sentido. Pero, le digo a la gente, los que conocemos a Andrés Manuel, es una persona que cuando propone algo, ya sacó cuentas. Ya sacó cuentas de cuál es el presupuesto que va a tener, que va a manejar y en base a eso empieza a hacer sus propuestas. Y si él propone siete millones de empleos, lo va a hacer, lo va a crear, lo va a cumplir porque ya sacó cuentas de que sí va a alcanzar el presupuesto federal para hacer este, todo lo que él propone. es lo de las refinerías, ¿no? Que la gasolina la compramos cara, vendemos el petróleo crudo muy barato y ya procesado en gasolina lo compramos carísimo. Entonces, por eso la gasolina es muy cara y pues la gasolina depende prácticamente todo el desarrollo productivo de este país. Pues Tomás Brito, son las propuestas que trae esta mañana para la gente del auditorio que está escuchando. Estaremos pendientes, son treinta días como decía también hace rato de su intervención Moeno, Miguel Moeno, que las que se han desarrollado ya seguramente seguirán los recorridos y nosotros pendientes de las actividades. Tomás, gracias por venir aquí a Tenerreportaje. Muchas gracias y una vez más invitar al pueblo de Cárdenas, al pueblo de Huemanguillo a que nos respalden como siempre lo han hecho para conmigo. La verdad es que estoy muy contento, muy motivado de los recorridos que estoy haciendo, reconociendo mi labor como alcalde. Eso me tiene la verdad muy emocionado de que a cada comunidad que llego ahí están los beneficios que se llevaron tanto en programas sociales como las despensas como las becas, como el trabajo de infraestructura y eso la verdad que creo que el primero de julio la cosecha de votos debe de ser grande para el partido de la revolución democrática, para el movimiento progresista y principalmente para Andrés Manuel López Obrador y para los candidatos al Senado de la República y pues también para un servidor de la Diputación Federal. Una vez más, muchas gracias por este espacio y pues un saludo afectuoso a Emanuel y a Jesús. Muchas gracias. El candidato del panel con él vamos a platicar en breve también. Gracias a Tomás Brito. Vamos a la pausa, volvemos. Jorge, ¿qué haces? En un instante está la comida, amor.